Fumando vamos a casa, cultivando... Dime, loco, tu año ha empezado más tranquilo que el año pasado, donde te hacían leña, cuando te encontraron escapando el incendio en ese bepa, gusta que falta, loco, ¿ah? Bueno, claro, este año ha sido suavecito, comparado con el año pasado, donde todos me destruían, especialmente ya sabes quiénes, que me golpearon mucho, hasta ahora me duele, pero yo siempre me encuentro lo positivo a lo negativo, o sea, si encuentro una pila, sé que tiene un lado positivo y otro negativo, mira ese pensamiento tan profundo, sé que Merino era el negativo y Pancho el positivo, y comprendí que las crisis hacen que te encuentres, porque yo no sabía quién era, dónde estaba, pero ya me encontré y aquí estoy. Conoces tus debilidades, por ejemplo, yo no sabía que le tenía miedito al fuego, pero ya me enterré, digo, me enteré, por eso ahora ando con mi extinguidor a todas partes. Pero también conoces tus fortalezas, y mi fortaleza es que no sabía que podía correr la maratón cuando veo fuego, el radio de víncula a mi lado es un caracol. Bueno, reconocí mis fallitas, el error de todo esto fue dejar de chifa, debí llevármelo para el calentado. Otro error fue no llamar yo mismo a los bomberos, pero me llevó a pedir perdón, disculpas a ustedes los moraditos, y lo que me importa es que ustedes me crean, lo demás no me importa, me llega al barni, digo al moradito. Y ahora que tú me haces recordar lo del incendio, cuéntamelo de tu incidente, porque salía tanto humo, parecías una chimenea. ¿Qué? ¿Vamos a comer chifa? Puta, que me fumo hasta el guantán, ¿eh? No, 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 yo te iba a saber cómo te fue con tu incidente, que te empañaron con tus cigarros jamaiquinos, ese acá se jajaja. Está que te cuento, pues. Yo acababa una baña virtual del Congreso, no, lo hacía en el primer pleno virtual. Está que loco, esa vaina que he hecho que hacerlo en nota, no escuchar tanta huevada de esos dinosaurios, ¿no? Así que me entoné y me fumé un árbol manja, pucha, y hasta las ramas. Y justo me empaía la cámara y tú sabes que yo, yo siempre fumo mis enrolladitos, ¿no? Porque, no, no. Tú sabes que yo soy un fumador de marihuana de toda la vida. Me puedo rolear un hectáreo de lechuga de yo solito. O sea, yo no alucino mi vida sin la hierba, ¿ves? Soy recontra uf, ecológico, al máximo. Es más, el otro día mi vecino quería denunciarme porque me fumaba el parque de mi casa alucina. Yo soy un fumador de toda la vida. Me fumo hasta la planta de los pies. He fumado con mi viejo, con mi tío, hasta con mi abuelita. Bueno, ese día me partí y dije que era tabaco, pero en realidad era hierba de la buena, no un moño rojo. Y no tiene nada de malo. Vamos a quitarle el estigma a todos. Es más, en los colegios se debe promover el consumo de hierba, como para que los chicos anden más relajados, ¿no? Recuerdo un día que yo estaba fumando en mi hierba y mi vieja me dijo, oye, ¿qué haces fumando marihuana? Pero tú me dijiste al que quema droga, Dios lo ayuda. No, yo dije al que madruga, Dios lo ayuda. Otro día una tía me dijo, oye, un pajarito me ha contado que fumo marihuana. No serás tú la que estás fumando, tío, porque hablas con pajarito. Tío, tío. La pandemia simplemente nos ha demostrado lo que es importante y lo que no es importante. Que el incendio y la hierba es importante. Así que no fumes cerca mío porque me asusto. Creo que es incendio y salgo volando. A mí me han dicho, mientras no robes, no tengas vergüenza de nada. Así me ha hecho mi mamá, como quinta veces me ha hecho. No me olvides, acá, acá, acá se me ha quedado. Ya la próxima nos encontramos, comemos chifa y nos fumamos un tabaquito. Ya, un tabaquito, pero con una condición. Yo prendo el fuego, ¿ah? No, no, el fuego, el fuego. ¡Apá! Ya, si este hueón quiere ser presidente, a este le falta ayer.